Un moderno laboratorio de biología molecular fue inaugurado en el hospital Dr. Rafael Estevez de Aguadulce. Ustedes son fundamentales para que la caja del Seguro Social siga a la vanguardia y ponga al servicio de la población estas facilidades. Por lo que he sido informado, entiendo que tendremos posibilidad de hacer 200 pacientes por día, 5.000 al mes. Esa es una gran cosa porque el no tener que llevar las muestras a Panamá significa mejoría hacia los pacientes. En este novedoso laboratorio, aparte de realizar pruebas de PCR para COVID-19, también se realizarán análisis de tosoplasmosis, citomegalovirus, carga viral para trasplantes, pargovirus B19, entre otros. Caja de Seguro Social